¡Muy buenos días a todos chicos! Estamos un día más en el canal con Pokémon Triángulo Origen y ayer lo dejamos en el bosque Bosque Ciego Bosque Ciego, si Teníamos que ir a Ciudad Arrisco a por la primera medalla osea que vamos a ir ¿A quién tenía primero? A ver, vamos a ver Vamos a pasar los combates rápido Vamos a luchar, ¿vale? porque en el cabo no nos cuesta nada y así tenemos experiencia Vale, vamos a ver Por aquí, por aquí Vale De momento no quiero atrapar a ninguno de tipo bicho, bueno de momento ni en ningún lado yo creo Ahora he luchado con este por cogerla por pobreza ¡Hoy ha luchado! Está tuchetao, man Vale Thorcrey encontró cura total, perfecto Nunca viene mal Vamos para allá Perfecto, Ciudad Arrisco Y aquí tenemos la nueva ciudad chicos Vamos a ir a curar y entramos en todas las casas ¿Vale? porque y creo que es interesante Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú quién eres? ¿No habla? Ah, pues esta no habla Vale, pues se lo iré a Reoniki Edificio cerrado, estamos en la junta más larga del mundo Vale Venga, hasta luego Máquinas A ver, ¿qué me decís vosotros? Que viejo estoy Vale Bien, gracias Estos abuelos siempre iguales Vale, vamos a ir pasándolo rápido por aquí Vale, ya que no tenemos botas Y quiero ir hoy a la medalla Un montón de trofeos de caza de bichos Me siento orgulloso Date bien Vale, vamos por aquí, por aquí Perfecto Uy, me paso Hola De verdad Odio a mi padre con toda mi alma Ojalá ardiera Joder Madre mía Tengo tierras Con así nadie me quiere Es mi propio hijo Esa voz ha sido de gratis, vale Eh, a ver, mi arma Si dejo de darle al botón de acá Ay, me ha dado hipo Vale, vamos a ver Vamos a seguir por aquí ¿Tú qué me dices? Amo la vida en esta ciudad Combinaré el aire purísimo de los árboles Con la gran ciudad que sí está Hay que sí Vamos a ver ¿Qué nos dicen aquí? Hola ¿Tú qué dices? ¿Sabes lo que es vivir sola? Supongo que no Mis padres fueron asesinados por un golem Pero, chicos Joder ¿Cómo está el patio mi arma? A ver Vosotros, ¿qué me decís? En cada lugar hay gente y Pokémon diferentes Es muy curioso Por eso voy siempre de aquí para allá Youtube, borra pa'l lado Los Pokémon son criaturas extrañas Un poquito, la verdad No sé si la habéis... He visto un vídeo Hoy De Poketubers Es un canal Que son varios youtubers de Pokémon Que no te muevas, por puta Ah, este tampoco habla Ah, no, feño Le estoy dando otro botón Jejeje Cada día es tan dura ¿Qué es duro? ¿Hace falta preguntar? Pues levantarse Para ir a trabajar, claro Debo faltarlo de madrugada Jejeje Bueno, en fin Jejeje Lo que os decía He visto un vídeo De una... De una nueva Nintendo Que no saben si es fake O no, ¿vale? Se llama Nintendo XDS Es una combinación entre la Wii U Y... Y... Y la 3DS O sea... Parece un fake, ¿vale? Porque es... Es... Mmm... Muy futurista, yo diría Futurista Eh... Pikachu Se hacía mi Pikachu Al final lo dejé con ella Jejeje Dejó a su esposa por un Pikachu Vaya tela Detesto a ese viejo Pronto me iré No sé Odio la vida Mejor me suicidio antes de que me aburra más Venga, vale Estaró Jejeje Y eso Y es... La verdad a mí me gusta Me gusta Pero... Tiene pinta de ser incómoda Porque... El diseño Es... Un poco tocha Luego Dicen que los juegos Los juegos Eh... De 3DS y Wii U Los van a poder adaptar A... A esa consola nueva Mira, aquí está el gimnasio A esa consola Hostia Aliser ¿Tú? ¡Ja! No me digas que te vienes a enfrentar a Uri Pues sí, me voy a enfrentar a Uri ¿Por qué? Pues qué lástima por ti Esa loca es más débil que una hoja Sin embargo, jamás lograrás llegar a ella ¿Por qué? Descubrelo por ti mismo Deja ya de presumir El hecho de que tengas un Pokémon legendario no significa nada Ahora devuélverme el huevo de Monazfit Si no, llorarás sangre de nuevo Ja, ja, ja Sí, claro Venga, nos vemos en el Madganite Rayos Se escapó Sin duda alguna tiene miedo de mí Y nos habría quedado a luchar La próxima vez conseguiré el huevo de Monazfit Vale, por Milotix Por darle una lección a ese ladrón Vamos a por la medalla, ya, hombre Vamos a por la medalla, joder Hermano Eh... Este... Oh, qué hostia me he dado Oh, tío Qué hostión Vale Eh... Es de tipo planta, este gimnasio Por lo que se ve Vale, Manu nivel 15 Eh... No, no, no quiero cambiar Y bueno, lo que decía de la consola esa es eso Que... Anda, R1X está evolucionando Perfecto Eh... Que... A mí sinceramente me gusta Me gusta Me gusta que se fusionen la Wii U con... Con la 3DS y hagan una sola Porque Nintendo últimamente no está muy bien de ventas Y yo creo que eso de... Que... De unir las dos consolas en... En una sola creo que le va a venir bastante bien a... A Nintendo y... Yo creo sinceramente que... Que puede que no sea fake Y puede que la saque La verdad Además Una cosa que nos viene bien a los... No sé por qué papá A los youtubers Es que se puede grabar En esa consola Vale Se puede... Se puede grabar tu partida en... Pues en el ordenador O sea que... Eso a nosotros nos vendría... Nos vendría increíble La verdad Creo que es... Una apuesta bastante... Bastante... Arreglada Y... Que... O le sale muy bien a Nintendo O le sale muy mal Y... Yo sinceramente creo que con esa consola le saldría bien Porque... Está apuntando a las dos en una Está apostando fuerte Tienes todos los juegos de Wii U Tienes... Los juegos de Nintendo 3DS Lo que no me cuadra y es algo que han dicho... En... En el vídeo de Poketubers Pues... Es que... Que... Eh... No sé cómo van a adaptar los juegos O sea... Los juegos de Wii U Sabéis que vienen en disco Como han venido siempre los de... Los de Wii Pues los de Wii U vienen igual Y... No sé cómo van a meter el disco En... Pues en... En esa consola, ¿no? Porque la tendrían que hacer bastante tocha la verdad Eso es algo que a mí no me... Enredadora... Enredadora... Estorbas... Mmm... Saltar... Por poder se puede intentar Aunque no voy a jugar al carnet de padre saltándola Quizás pueda quemarlo con un ataque de tipo fuego Pero no tengo ataque de tipo fuego Vale... Pues vamos... Vamos a... Yo que sé... Vamos a la siguiente ruta A ver si... Pillamos alguno Alguno de tipo fuego Eh... Vale... Super poción... Perfecto... Y es lo que... Lo que decía Uh... Tiene un sindacul Hostia, chaval... José Junior... ¿Qué pasa? Jota... Cura... Tío cabrón... Ni de tiempo sin vernos a mariquita ¿Qué tal te va? Ahí vamos... A conseguir nuestra primera medalla ¿Y tú como por aquí? ¿Y como tú por aquí? Pues nada... ¿Qué has visto a este... A este pequeño sindacul abandonado y eso? No me digas... Pobre... ¿No te lo quedas? Pues... No va a estar con la persona ideal, desde luego... ¿Por qué no te lo quedas tú mejor? Es un buen candidato... ¿Y por qué no? De acuerdo... Perfecto... Para obtenerlo deberás enfrentar también en combate... ¿Qué te parece? ¿Estás preparado? Oh sí, venga... Vamos... Este es el Pokémon de tipo fuego que haría faltado para la enredadera... Perfecto... Vale... Perfecto... Lo gané... Lo gané... Hola... Sindacul... Sindacul... ¿Qué me dices? ¿Te unes a nuestro equipo? Genial... Ya está dicho... Ahora combatiremos juntos... Regresa... Sindacul ya es tuyo... Perfecto... 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 ¿Me quieres poner un mote al pequeño Sindacul? Pues... A ver... ¿Qué mote le ponemos? Vamos a parar el... El... Vídeo un momentito... Y ahora volvemos chicos... Vale... Ya estamos... Vamos a llamarle... Firam... De un suscriptor... Que me ha pedido un... Un suscriptor... Eh... ¿Dónde está la puta? ¿Dónde está la puta? Aquí... Ahí... Vale... 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 Que me pidió un mote... Pues aquí lo tienes... Firam... Eh... No está la... Fir... Perfecto... Ok... Tú molas... Tú molas... Me alegra que haya acabado en buenas manos... Me encantaría porque... podré encontrarnos en otra ocasión y ver cómo mantienes. Así que nada, voy al lío y a prepararme para el combate del gimnasio. ¡A cuidarse! Venga, máquina, nos vemos. Me ha alegrado verte. Pues nada, ya tenemos Pokémon de tipo fuego. ¿A qué nivel está este Sindac Wind? 12. Bueno, no está mal. Vale, perfecto. Vale. Eh... ¿Qué Pokémon se ven aquí? ¿Un Wind? No, no queda un Wind. Eh... Vamos a pasar rápido ojo apilada y fuera. Vale, pues... Pues eso. Ya tenemos un Sindac Wind, o sea que podemos ir a la gimnasia. Vamos a ocular primero. No quiero problemas. Ningún tipo. Así que... Vale. Vamos a ver, aquí. Y... Hola, bienvenidos a nuestro centro Pokémon y tal. Vale. Pasamos rápido, perfecto. Vale. Vamos a por esa primera medalla. Y nada, chicos. El vídeo... El vídeo que os estoy... O sea, que os he dicho antes. Está en el canal de Pokétubers. Se llama el canal, ¿vale? Entonces... Si queréis verlo, ahí está. La verdad, es un canal... Es un canal que está bien para... Si os gusta Pokémon. Que si estáis viendo este vídeo es porque os gustará Pokémon, evidentemente. Y... Nada más. Eso era. Eh... No puedo creer que haya dos entrenadores en un día. Hayan... O sea, que no puedo creer que dos entrenadores en un día hayan llegado de camino. Bueno, como sea. Soy Auri. Adiós de gimnasio y decido a risco. Uso Pokémon de tipo Tanka. Los mejores del mundo. Y ellos serán los que te derroten. Ese... No lo entiendo bien, pero bueno. Vale, venga. Quiere combatir. Perfecto. Katnea. Nos drogamos con Manu. Y ataque ala. Vámonos. Vámonos. Vale, tenemos ataque rápido. Perfecto. Qué cabrón. Tío, con un ataque ala la había ganado. Bueno, vamos con ataque... ¿Estás tonta o qué te pasa? Mi arma. Lucha, ataque ala. Y ahora sí. Debería morir. Vámonos. Perfecto. Eh, Bailiff. No, no quiero cambiar. Ataque ala. Ataque ala. Ah, tío. Casi. Vale, pues vamos con Firam. Y vamos con Asco Ash. Ah, tío. Me he ganado. Uy, la chica. Venga. Placaje y yo también. Vamos por culo. Perfecto. Thorcray ha recibido la medalla Filo Verde. Ya tenemos la primera medalla de esta Beta 3 de Pokémon Triángulo de Origen, chicos. La medalla Filo Verde es sube el ataque de tus Pokémon. Además, nos permitirá usar la MO Corte fuera del combate. También quiero que aceptes esto de mi parte. Obtienes MT 22. Perfecto. Vamos a ver. Esta MT contiene rayas solar. Es un ataque poderosísimo que la mayoría de los Pokémon antiguo planta pueden usar. Este ataque concentra toda la energía y luego la suelta con un paro poderosísimo. Buen ataque. Lo vamos a guardar para más adelante cuando tengamos un Venusur. O sea que perfecto. Vale. Vamos a ver. Hermanito. Hola. Acabo de ganar mi primer concurso. Genial. Yo acabo de ganar mi primer medalla. Enhorabuena. Ahora no sé dónde tengo que ir. ¿También se encuentra el segundo gimnasio? Jajaja. Sabía que te pasaría eso. Así que por precaución compré esto en una tienda de Ciudad Espuma. Toma. Te sale muy útil. El Pokenab. Eso que te acabo de dar es un Pokenab. Sirve para saber a qué gimnasio debes ir o ciudad. Además tiene un mapa de la región Kinia y muchas otras funciones. Gracias. A ver. El Pokenab dice que debo ir al gimnasio de Pueblo Piliar. Bien. Ya sabes hermanito. Ahora si me disculpa voy a por mi segunda cinta de concursos Pokémon. Ah. Ahí se va nuestra hermana. Bueno. Antes de ir a por mi segunda medalla iré al Volcán. Ya que conseguí mi primera medalla me voy a dejar adentrar. Allí puedo entrenarme más. Así que ya está. Iré al Volcán que se encuentra al norte de Pueblo Granito. Esto que te digan. Esto de que te digan. Esto de que te digan. A dónde tienes que ir. La verdad a mí me gusta bastante. O sea. Si. Si Nintendo. Escuchas un poco más. Lo que decimos. Yo creo que los. Los monólogos estos. Así temporales del. 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 A ver si lo digo. La célula. Del. Eh. Del protagonista. Yo creo que estaría bastante bien meterlo. Pero bueno. Ellos sabrá lo que hace. Con su empresa. Je. En fin. Vamos a. A Pueblo. Bueno. A Pueblo ese. No me acuerdo el nombre. No sé a qué nivel evoluciona. Tailow. Creo que al veintitantos. No sé. Vale. La verdad. Hace mucho que no entrené en un payload. Vale. Que mentiros. Vale. Perfecto. Eh. Por aquí no. Que hay que cruzar el corte. Vamos por aquí. Vale. Vale. Vámonos por aquí. Si me voy por aquí. Vale. Bueno. Por aquí no he luchado. O sea. Que me viene bien. Esto debería poner a Firame el primero. Eh. Vamos a. Ponerlo. Así vale. Beleando un poco. Vale. Perfecto. Tu. Lucha. Es verdad. Cuás. Lo he dicho al revés. No sé. No sé si os habéis dado cuenta. Je. Vale. Eh. Por qué voy así. Joder. Esperaos un momentito. Vamos a curar a este. Eh. Una brutal. Perfecto. Tenía un antidote. No sé si os puedo usar el culo a su casa. Vale. Vamos por aquí. Ahí estamos. A poner. ¿Qué te haré? Porque he hecho. Vale. Quemado. Perfecto. 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 Firán. Vale. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Cuánto voy a haber luchado. Y vamos por aquí. Vamos. A ver. Pueblo granito. Aquí era donde teníamos que venir. Vamos a curar. Antes que nada. Y ahora creo que había que subir. Por ahí a la derecha. Así que. Hola. Bienvenido. Este es el centro Pokémon. Aquí curamos a tus Pokémon. ¿Hay dudas? ¿Deseas que curamos a tus Pokémon? Sí. Lo desee. Jajaja. Vale. Listo. Tus Pokémon están curados al 100% física y estructuralmente. Como se diga. O lo que pongáis. Vale. Vale. Vamos a ver. Ruta 902. Pero ya está aquí. El guardia. Mira. Tengo una medalla. Déjame pasar. Perfecto. Ten cuidado ahí dentro. Vale. Perfecto. Subida a volcán. Vale. Aquí. Piedra a fuego. Vale. No está mal. No está mal. Vamos a ver. Qué Pokémon hemos tenido. Perfecto. Vale. Yo iba a decir de fuego. Pero ya veo que no. Vamos a ver. Vamos. Trae un XV al nivel 19. Y saco un quilaba. Vamos con Manu. Paso de tener problemas. Perfecto. Vale. Hola. Creo que me he enamorado de Ori. Es tan guapa y tan agradable. Perfecto. Eh. Vamos a ver. Tu que Pokémon tienes. Un Torkoul. Un Torkoul. Um please. Um please. Um please. Me ha ganado. Me ha ganado. Me ha petado. Vamos con Manu. Puta. Que Manu. Vale. Mal vamos. Comenadoras. Vale. Vamos con ojo afilado. Aunque no haga mucho. Torkoul fuera de combate. Vamos a coger esa pokebol que hay ahí Lo voy a reventar aquí Pero bueno, aquí vas Fasilada Perfecto, al final me la he llevado yo Pues claro, chaval Estás hablando aquí con el Migan No, no quiero Ya tenemos a Vamos a poner de hecho el super rebelde Ya tenemos a Firan de tipo fuego O sea que no quiero Me lo he dicho, el super rebelde Bueno, tenemos un repelente Vamos a usar el repelente de momento y luego usamos el super rebelde Creo que es por aquí Porque es por donde hay entrenadores más que nada Super, mira En este lugar Pasa mucho muertes Guapo Vale, perfecto Un markip, ahí está, petado Y aquí tengo que hacer Teneradoras Colgo de veneno Y ya te voy con las casas Perfecto Perfecto, hay muchas cosas aquí Mira, calamero es raro Perfecto Calamero A pesar de ser pequeña Gané una medalla Las aparentes se engañan Pues se supone Que solo puedes ganar una medalla Es 10 y 10 años Vale Un 10 y 10 años Un 10 y 10 años Volcán carbono Volcán carbono Magui Saltamos Colgo de veneno Trenadoras Coloca afilada Uh Me peta tú Afilada, perfecto Reoneki en el 22 Sube muy rápido Reoneki Por lo que Vamos bien Vamos bien Perfecto Puso garra rápida En la mochila El reverente Juego de acero Efecto Vamos a meter un super reverente Bueno, no No vamos a meter nada Vamos a seguir dejando por aquí Ya chicos Tenemos 20 minutos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Lo que os he dicho El vídeo de la Nintendo XDS Lo tenéis En el canal De Poketube Es un vídeo Que la verdad Poca gente tiene No sé por qué Pero poca gente tiene Y Nada más Un saludo Hasta la próxima Live Favoritos Y comentáis Adiós